El Canal 22 presenta Es un ranchero de una moda que le gusta el buen vestir Saco urbata, lentes negros, mancuernillas, clasimino Saco rojo, verso pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Y desde Guanajuato, el presidente Fox Y de al filo de la noticia, desde Huntington Park La hermosa periodista, María Paula Ochoa Y desde el City Hall, su preciosa compañera, Wendy Rodríguez Es un ranchero de una moda que le gusta el buen vestir Saco urbata, lentes negros, mancuernillas, clasimino Saco rojo, tercio pelo, amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy ¡Aguá, guay, guay, guay! Desde Oxnard, California Bienvenidos a ¡Viva México! Un grito de independencia Pero lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de pajagón che está hola Tira bolsa con cigarros Genoc une sino a bachinos Su panas y mi sangra se les quita Su garage es pura lime Siempre dicen que son los mejores tienen sota con tu mano y un patino atún más raro Y además, son de charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! 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 ¡Agua de vaquero! Esta noche nos acompañan Las Voces del Rancho El Chapo de Sinaloa Y un concierto muy especial Con Gloria Trevi Su Rancho es pura onda Son de suela, plata, corona Tienen cielos, roperones Dicen que son un licor Tienen salta con cubano Compartiendo a tu marrano Y además, son de charol ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido es! 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 Damas y caballeros José Armando Rosta Y Palmira Pérez Muy buenas noches ¿Cómo están? ¡Viva México! ¡Viva México esas banderas! ¡Viva México! ¡Qué mejor manera de celebrar Nuestra independencia mexicana Que con la música más mexicana La música de mariachi ¿Con quién? ¿Con quién va a cantar? Con Gloria Trevi, señores ¡Gloria Trevi con lo mejor de México! Me hinco otra vez ¡Felicidades! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Raza! Ahora sí que esta rola Que nos vamos a echar Es la primera canción ranchera Que yo compongo Pero me salió del corazón Y del alma Porque soy mexicana Antes de ser popera Yo nací mexicana Y ahorita se la vamos a dedicar Con todo nuestro amor Y nuestro desprecio Aquel que no ha sabido valorar nuestro amor Todos tenemos A nuestro preferido Y al que le caiga el saco Que se lo ponga Por ingrato ¡Papacitos! ¡Chiquititos! Tan ingrato Pero tan bueno ¡Papacito! ¡Papacitos! ¡Ingrato! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor con amor Se paga ¿Quién te enseño qué patada? Señor, ahora estoy aquí llorando Haberte amado, mi cruel ingrato Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo me pasé madrugadas Preocupada y no enojada Si fue por amarte tanto y tanto Ya no te quiero y regresa a mi lado Ay, Ingrato, si te gusta la vida mala Yo puedo hacerte la vela patada Hasta seré mujer suena en tu cama Te haré llorar, pero aquí en tu casa Ay, Ingrato, si quieres que sea Yo puedo ser una desgraciada La piruja borracha en tu casa Como la vieja con la que anda Sírvame otra y hasta el fondo Por olvidarte o recordarte mejor Cabrón Cabrón Música Mira tú, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tan linda que tenía tu casa Y tú en la cantina se paga Un poco rojo, un poco rojo Para que ya no te me pierdas Ay, Ingrato, si te gusta la vida mala Yo puedo hacerte la vida mala Hasta seré mujer suena en tu cama Te haré llorar, pero aquí en tu casa Ay, Ingrato, si quieres que sea mala Yo puedo ser una desgraciada Cabrona, borracha e interesada Como las perras con las que andas Raza Ha llegado el momento de despedirnos Raza, de mi alma y de mi corazón Pero nos vamos a ir con un Yo quiero que me ayuden con la siguiente canción Porque la neta, la neta Tengo años de no cantarla Entonces no sé ni siquiera si me acuerdo Pero como la traemos tan enterrada en nuestro corazón Y hoy que estamos tan lejos La vamos a cantar A ver chavos, relajaditos, eh Vamos a cantar una canción, chavos Con la que vamos a transportarnos y vamos a volar Es un palomazo Ni siquiera sé cuál es el toro ni nada Ahorita nos vamos a poner de acuerdo aquí con ustedes Porque miren, vamos a hacernos de cuenta Que tenemos aquí un tequila Todos arriba su tequila Y vamos a brindar Por nuestra salud y la de nuestras familias Salud mi raza allá atrás Salud Salud a todos Y nos lo vamos a tomar Y vamos a volar con esta canción A donde queremos llegar Esta canción se llama Volver, volver Y me voy a poner de acuerdo aquí con los chavos Para el tonito A ver, ¿cuál es el tono? A ver Y volver Volver, volver Volver O está muy bajo A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Quiero volver Quiero volver Quiero volver 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 Este amor Este amor Este amor apasionado Mejor cambiamos otro Este amor apasionado Vamos a ver Me ayudan chavos Porque es neta que no me acuerdo Me ayudan chavos porque es neta que no me acuerdo Me ayudan chavos porque es neta que no me acuerdo Y a ver Queremos volver Queremos volver México ¡Vamos! Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver ¡Vamos! 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 Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se perde Nos dejamos hace tiempo Y me llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver ¡Volver! ¡Volver! A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Quiero volver Quiero volver ¡Volver! 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 México, donde quiera que estés, estás conmigo Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, quiero volver Quiero volver, quiero volver, volver 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 Yo digo otra también No, me se la bañan, me están explotando aquí como a todos ustedes Nomás uno llega a los United y empieza la explotación La neta que sí, la neta que sí, pero igual Te queremos explotar La verdad, para qué nos hacemos enrugada Otra muy mexicana Pero cuál Viva México La chancla que yo tiro, no lo vuelvo a levantar Ay chaparra, si me muero, ¿quién te besa? Tú me estás albureando No, tú me estás albureando Mi respeto es para nada Que si la chancla que no tiro, que te vuelvo a levantar Y que si la no sé qué tantas Si la no sé Mira, te quieren cantar Viva México también ellos Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra ¿Dónde está? ¿Qué dice? Viva México Viva México Ay, ay, ay Viva México Viva México Suelo bendito de Dios Viva México Viva 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 Mi sangre por ti daré yo Otra vez Viva México Viva 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 Suelo bendito de Dios Viva México Viva América Viva Y sangre por ti Gloria Gloria Trevi ¡Viva México Rezo! ¡Gloria Trevi! Voz de guitarra mía Desperta en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le doy sus planes Estraderas y flores Que son como carismanes Con amor de mis amores Mérdico lindo y querido Si muero de los de ti Que digan que estoy perdido Y que me traigan a ti Que digan que estoy perdido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero de los de ti Mérdico lindo y querido